Eh, 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 eh... No fumos juntos a cola si camino me fales Pepeño de manto pra salir fijís malabares No fumos juntos a cola si camino me fales No fumos juntos a colas, si que a mí no me vales El peño de Montepasal y fichas malabares No fumos juntos a colas, si que a mí no me vales A ti no te conozco, matado, no te vejo, no pares Que carallo queres, eres un matao Pasa por la aldea con ese tumbao Hasta que te salen como un bacalao Che den a dos pulpos por ir de flipao A mí no me vales, es mejor que Cali Soche bien subido pa' que no me escales Viñamos con todo, salín derrapando Salimos con faros fundidos de Chaves Saque la tarjeta de Shea chequera Dicho miña abuela que unos son caquera Que somos mirazos por si no te enteras Na aldea mandamos en todas las terras No nos conocemos, a mí no me vales Dicho el carallo eres, a mí no me vales No nos conocemos, a mí no me vales, rapaz Dicho el carallo eres Eh, tan, 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 tan Tan, 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 tan Tan, tan, tan Mira, 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 mira Ven, 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 ven Los fumo junto a esa cola, así que a mí no me vales A mí no me vales A ti no te ganas, no matas, no te vejo, no pares A mí no me vales, mejor demostro que vales Mientras me llor que te cales, motivo chavales Todo quisquete en sus males No encotilleo de aqueles, no confio en eles Basta que chegue te celes, cartos llegan de burdeles Extorsionando maridos infieles, luego chatele Siempre que fumo de Cali Tech, 30% de THC Un bouddizar que me foda, so día, porque se levanta y me convope Me que che cunda, e non te perdas, y se usa bunda, siempre a misma merda Tú revendendo coches de Alemania, llevo toga sofa, que buena reserva Eu non che coñezo de nada, me olisca de aquí Seguro que che vai mellor, se pensas máis en ti Eu uso esto posto pra min en paso do que di Coñe una foto con tu nome, como xabarín Entendis o que che quiero dicir, temos que virte mirad De Maís Leo, desde Alemania, California Pa dicirche a ti como facer las cousas, meu Porque es que si no non che cogas, que es meu Es que al final guter que escribir un libro y vender che un 9.99, meu Porque es que non sei... Me, ma, corta xa